bueno hace un calor aterrador aquí en lleda tremendo calor aquí en la segunda gran ciudad de arabia saudí donde sabéis que se está jugando la supercopa de españa ayer ganó el madrid 3-1 al valencia en un partido en el que fue infinitamente superior y voy a analizar un poquito el partido lo voy a hacer con entrando en esta tienda de unos amigos que ya he conocido antes decir entrado en la tienda antes y se pedió permiso de aquí desde ya entrar en esta tienda para grabaros un vídeo sobre lo que me apareció el madrid un poco reflexionando un poco más allá de lo que de lo que vimos ayer no un poco de lo que puede ser el madrid el futuro algo del partido también así que voy para allá nuestros amigos que nos van a grabar para para mundo maldini así que venga vamos a hacer la grabación vamos allá en llena se juega ya es la primera semifinal y tengo que comentaros algunas cosas del partido tenéis en marca maldini también un vídeo en el que podéis ver un análisis del partido nada más terminar así muy rápido pero ahora yo quiero reflexionar un poquito sobre tengo aquí dos amigos aquí en esta tienda aquí en llena sobre sobre lo que creo que está mejorando el madrid bueno lo primero el valencia no me gustó nada la verdad a mí me parece que tengo la sensación de que celades en muchos de estos partidos también de liga es un técnico que juega demasiado retrasados además se demuestra estadísticamente no no plantea el equipo muy arriba ya le pasó en mestalla contra el madrid que metió el equipo bastante atrás cedió la iniciativa al real madrid aquel día estuvo a punto de salirle y ayer pues realmente con un planteamiento similar pues no le salió el madrid hizo un gran partido yo diría que un grandísimo partido es verdad que el valencia no puso demasiada oposición pero el madrid juega un nivel muy alto muy muy alto porque tuvo una gran capacidad para manejar la pelota con velocidad y sobre todo también para recuperarla con velocidad cuando el madrid perdía la pelota rápidamente todo el equipo presionado en el medio y hacían boscadas permanentes para recuperar la pelota y eso rágicamente al madrid le le hizo ser infinitamente superior hay una cosa del madrid que creo que está mejorando bastante ciudad y ese en el juego de mediocampo el madrid es un equipo repleto de centrocampistas los titulares tonicross más casemiro más valverde más modric por supuesto está incorporando ahora james que ayer reapareció y por supuesto disco de disco quiero terminar hablando en el vídeo pero creo que el este estilo del madrid con más centrocampistas es evidente que el madrid necesita jugar con mucho más control una etapa del madrid no demasiado lejana en el que el equipo jugaba mucho más a la contra juega con un 4-3-3 tiene jugadores rápidos para hacerlo vinicius es uno de ellos por supuesto pero ahora el madrid está jugando mucho más a controlar el juego y a presionar muy arriba que es un poco lo que tiende el fútbol yo lo comentaba muchas veces y eso le está saliendo francamente bien el partido lo controló completamente desde el principio y yo creo que la tendencia para jugar con cada vez más centrocampistas beneficia al equipo beneficia el equipo porque además el equipo respira mucho con la pelota y cuando respira mucho con la pelota hace un ejercicio y un desgaste físico bastante menor empezó jugando con 4-3-3 zidane ahora está jugando con 4-4-2 e incluso ayer le di un giro de tuerca más el juego con 4-5-1 cinco centrocampistas lo cual prácticamente todos tienen mucha capacidad para para moverse permanentemente por delante de la pelota y además para insisto respirar con el balón y no tiene que hacer unos desgastes tremendos eso le pasa a luka modric una de las claves del madrid para la para el futuro de la temporada es hasta qué punto pueda dosificar y bien al croata luka modric que lo gigante ya es un jugador veterano ayer me gustó mucho modric fue de todos los centrocampistas fue seguramente el que menos se movió el juego un poquito más cerca del área rival él esperaba más arriba porque disco sí que venía mucho más atrás de recibir junto con por supuesto tony cross más más fede valverde el que también quiero hablar después pero me gustó mucho modric hizo hizo un gran partido y creo que está otra vez sintiendo que el mejor modric ha vuelto a llegar el gol es magnífico se van que controla levanta la cabeza y la pone con el exterior un golpeo muy suyo de luka modric que hizo un gran partido y al que espero ver en la final francamente yo creo que el madrid volverá a jugar con con cinco centrocampistas en la final veremos qué pasa con luka jovic quiero hablar de tony cross tony cross está completamente recuperado otra vez estaba viendo una gran versión de tony cross un jugador que siempre ha sido un futbolista capaz de fallar muy pocos pases porque muchos pases son de seguridad y lo sigue haciendo pero en ese fútbol control que propone ciudad muchas veces también crosses es fundamental muy bien casemiro siempre al corte muy bien posicionado como siempre y luego fue de valverde que es un futbolista distinto es un jugador que percute en el ida y vuelta permanente y eso hace bastante daño es un jugador que tiene velocidad si es que lo tiene prácticamente todo hago una jugada que se envidió con los jugadores del valencia en velocidad y les ganaba prácticamente a todos buenos cambios de juego técnicamente fenomenal y llegó muy bien arriba además de uno de los pases de gol a isco he hablado con algunos amigos árabes de aquí en arabia saudí que hay hay muchos lógicamente están todos siguiendo la supercopa y después del partido estaban bastante impresionados con el juego del real madrid y yo lo entiendo yo entiendo que estaban bastante impresionados con el juego del real madrid porque el madrid jugó francamente bien insisto clave con balón y clave para recuperar la pelota entiendo que ciudad no estuviera muy satisfecho voy a hablar de los laterales dos jugadores que no me convencieron ayer mendí por un lado y yo lo vi es por otro carvajal estuvo bien sin hacer un partido brillante pero estuvo bien vendí tiene un problema bueno digamos que bendito problema vendí defiende bien vendí defiende mucho mejor que marcelo para jugar contra equipos que te van a atacar más mente es fundamental para recuperar la posición pero al final mendí cuando ataca se le nota mucho las carencias porque no centra bien en el lío en un jugador mendí que se iba mucho por dentro con la pelota se ha llegado desde la banda y se iba mucho por dentro y aquí lo que hace mendí es que llega por la banda y centra y no está centrando bien y lógicamente esos centros defectuosos permanentes es lo que hacen que el que él realmente por la banda izquierda al madrid no tenga prácticamente ningún peso en ataque cuando juega mendí otra cosa es para los partidos importantes yo defiendo que mendí será titular en los partidos importantes de la temporada contra equipos poderosos por ejemplo contra el manchester city en champions creo que va a ser titular y hay que hablar de luka jovic estuvo mal yo luka jovic creo que a luka jovic por lo que ha costado por lo que significa llevar el 9 del real madrid en un partido como el de ayer hay que pedirle mucho más hay que pedirle que venga mucho más atrás a recibir que digamos que intente meterse mucho más en el juego del equipo es verdad que y ya sabéis lo que yo defiendo que luka jovic necesita jugar con un delantero al lado como hacia el line tracks con benzema al lado lo que pasa que lo va a tener prácticamente imposible porque el madrid si juega con dos arriba va a jugar con rodrigo y benzema o vinicius y benzema o incluso bale y benzema pero creo que yo vi lo va a tener muy complicado para jugar como segundo punta con un punto al lado así que ayer tiene una oportunidad de oro no lo aprovechó no estuvo bien tuvo un remate que le saca muy bien chauma y bueno yo creo que luka jovic va a tener que el madrid que tener mucha paciencia y desde luego tengo la sensación de que el madrid tiene que meterse en el mercado para fichar un delantero centro y yo confiaba mucho en luka jovic y lo dije pero creo que el madrid va a necesitar meterse en el mercado para fichar un delantero centro suplente de benzema de más garantías goleadoras que luka jovic creo que hay que hablar del gol de cross es un error de chaume por supuesto gravísimo porque deja la portería para que cross haga ese gol en ese disparo del córner con ese con esa rosca que hace fantástica pero luego luego yo creo que sobre todo la clave del gol es que tiene que lanzar muy rápido porque tiene que sorprender y lo hace perfecto con la rosca así que eso me parece un golazo sensacional de tony cross igual que el golazo que marcó luka modric hoy tenemos la otra semifinal entre el atlético de madrid y el barça lo comentaré en movistar plus los esperamos con la previa en movistar tendréis un vídeo después nada más acabar el partido muy rápido en marca maldini en la web de marca y porque ya mañana tranquilamente reposado haré un análisis de lo que ha sido un partido que yo espero que sea mucho más competido mucho más igualado que el de que el de ayer porque la verdad que el madrid ayer también por sus propios méritos también por deméritos del valencia por el planteamiento por todo por lo bien que juega el madrid realmente fue un partido que fue prácticamente un paseo un momento en la segunda parte que michael y yo comentábamos que que bueno que esto era una masacre que el valencia tenía realmente que lavar un poco la imagen al final ha conseguido lavar con ese penalti de parejo creo que el resultado fue corto para los deméritos del valencia y sobre todo para los méritos del madrid así que aquí seguimos en llena muchas gracias a what your name si te siten a público que asistir que nos está grabando el vídeo os lo voy a presentar ahora de todas formas así que gracias por estar ahí mundo maldini un abrazo chao 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 y